...de 17 grados que tenemos en la ciudad de Villa Carlos Paz. Una jornada realmente muy agradable que estamos compartiendo en esta edición de La Mañana Noticias en Canal 12 de Carlos Paz Televisión. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, estamos allí en YouTube y nos pueden mandar sus mensajes también, si así lo desean, al 3541-374-406. El número que ustedes están viendo permanentemente en pantalla. Con todo gusto, por supuesto, vamos a compartir lo que ustedes tengan para decir. Me está esperando Juan Lucero, Secretario General y de Vinculación Comunitaria de la Municipalidad de Carlos Paz, para hablar de otra cuestión que uno puede ya comenzar a hilvanar también algunas conclusiones, porque hace un tiempo bastante importante que están prestando tareas que son los guardavidas de Río. Hola Juan, ¿cómo estás? Buen día. Tenemos que habilitar el micrófono, Juan, allí para poderte escuchar y conversar contigo sobre las conclusiones que hasta el momento viene dejando el trabajo del Cuerpo de Guardavidas. Esto a colación de alguna manera de lo que también ha ocurrido en otros lugares y nos ha pegado de cerca lo de Cabalango, ¿no? Con esta niña ahogada. Bueno, afortunadamente en Carlos Paz esto no ocurre y están los guardavidas para ir cuidando de la gente. Ahora sí, Juan, ¿estás allí? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. Muy bien, buen día. Así es como decís vos, Carlos Paz cuenta con un cuerpo de guardavidas especializado y muy reconocido a nivel provincial. Los esquemas de entrenamiento, tanto en cuestiones prácticas como técnicas, son muy intensivas. Estas en todos los años previos a la temporada, tanto a los guardavidas que se inician como también los que revalidan. Así que evidentemente esto tiene una consecuencia en lo posterior. Nosotros hace más de 10 años que no lamentamos ninguna víctima en la extensa oferta de balnearios que tiene nuestra ciudad. Contamos con 18 puntos estratégicos con más de 50 guardavidas más que preparadas. Y esto habla, duda, de una previsión de parte del gobierno municipal para garantizar seguridad en cada uno de nuestros balnearios. Exacto. Juan, ¿cuántos son los guardavidas que trabajan y que operan a diario a lo largo de estos 18 puestos que estás marcando puntualmente y que están distribuidos? Nosotros tenemos 50 guardavidas entrenados, preparados, que han aprobado todo lo que son las evaluaciones, como te decía, tanto técnicas como prácticas. Nuestros guardavidas son realmente reconocidos tanto a nivel provincial como también a nivel nacional. Es un esfuerzo enorme por parte de los vecinos, por intermedio del gobierno de la ciudad, en sostener esta calidad en la prestación de servicio y dar seguridad para los que acuden a nuestros balnearios. Sabemos que tenemos una extensa oferta de balnearios que la gente se viene a diario de artirio y a veces se distraen y suceden estas cosas. ¿Han tenido hasta el momento que operar en números importantes de rescates? Digo, afortunadamente, como bien lo marcabas vos, no hemos tenido en los últimos años tragedias o de las cuales tengamos que hablar, pero sí, imagino rescates, porque la gente por ahí puede tener un accidente, pero también a veces no hace caso y bueno, es allí donde trabajan los guardavidas. ¿Tienen un número, alguna estadística respecto de esto o la cantidad de rescates está dentro del marco de lo normal de todos los años? No, está dentro del promedio normal. Obviamente, todos los días se hace algún rescate, algunos con un poquito más de peligrosidad que otros. También se atiende a los vecinos que por ahí sufren algunos rebalones o lesiones en los balnearios, así que los guardavidas también están preparados para eso, también hacen primeros auxilios. La verdad que no solamente tiene que ver con rescatar gente del agua cuando está por hogar, sino también las tareas de la primera medida de atención, que eso también es importante y eso hace la prestación de servicio en nuestros balnearios. Pero bueno, también remarcar y recalcar el trabajo que hacen nuestros guardavidas. Prácticamente todos los días hay rescate y eso nos permite decir que hace más de 10 años que nosotros no estamos lamentando ninguna de nuestras víctimas. Invitar a la familia, a los turistas también, que sepan que nuestros balnearios están cuidados y eso tiene que ver con nuestros resultados. Obviamente siempre hace falta un poquito de suerte en este tipo de cuestiones, pero sin duda es una causalidad de las políticas del gobierno, de trabajar en este cuerpo de guardavidas súper especializado y reconocido a nivel provincial y nacional. Hola Juancito, buen día. Mauri te saluda. Dos preguntas en una, diferentes, pero dos preguntas en una. Porque estamos viendo imágenes de archivo y me asombra la cantidad de chicas que hay trabajando en el cuerpo de guardavidas. Para bien, me asombra realmente. Y la segunda, en el principio de la temporada hubo un reclamo, una carta o una expresión del cuerpo de guardavidas por los tiempos. ¿En qué momento debían arrancar, según un análisis que habían realizado ellos histórico? Bueno, ¿en qué quedó eso? ¿Hasta cuándo van a estar los guardavidas? ¿Qué tiempo de trabajo van a tener este año? Mira, en primer lugar, la verdad que sí, que hay muchas mujeres que pertenecen al cuerpo y lo hacen de excelente manera. Igualmente, también lo hacen los hombres, porque existe ese prejuicio de los guardavidas. Tienen que ser hombres, bueno, eso no pasa en Carlos Paz y se presta el servicio de igual manera y de excelente foco. Bueno, no tiene nada que ver con una cuestión de género ahí. Por otro lado, lo que contaba, sí, hay una ley provincial que establece que tenemos que garantizar la seguridad de los ríos desde el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo. Creo que existió en algún momento un problema, una discusión interna, más que nada, entre los guardavidas sobre cuándo tenía que comenzar. Bueno, la realidad es que hay una ley provincial que nos exige a nosotros garantizar por esos 90 días la seguridad en los balnearios y lo estamos haciendo, ¿no? Y lo hacemos de excelente manera. Juan, tanto en el río San Antonio como en los chorrillos, en el diquecito, ¿también hay trabajo de guardavidas? Sí, en todos los balnearios, dentro del ejido, nosotros prestamos el servicio a los guardavidas, en los chorrillos también. Perfecto. La última pregunta y te saco del tema de los guardavidas. Estamos en la parte más caliente de la temporada. ¿Cómo están evaluando el tema de los controles, fundamentalmente en el centro, en los distintos lugares, desde el área de seguridad? ¿Han podido desarrollar esos controles, esas actividades? ¿Han tenido alguna dificultad puntualmente? ¿Qué evaluación se hace? Mira, obviamente los desafíos que tienen que ver con... Ustedes saben que Carlos Paz tiene el esquema de prevención y seguridad más importante del interior de la provincia de Córdoba. Esto va a hacer que tengamos resultados importantes, no solamente en la mitigación, en el control, en el orden, sino que se ve después reflejado en la seguridad para los turistas y para los vecinos. En la zona céntrica, obviamente, uno tiene el desafío de la masividad de gente. En la masividad es cuando pueden llegar a suceder algunos hechos de vandalismo. La verdad que estamos por debajo de los promedios de otros años, así que contento con los resultados, con el trabajo, la incorporación de 180 cámaras de seguridad en toda la ciudad y las cámaras que se han incorporado preventivamente por la temporada en la calle General Paz, 19 de julio. Eso también nos dio nuevas posibilidades y nuevas herramientas de prevención. Así que contento con los operativos y obviamente atendiendo cada uno de los barrios. Los desafíos, bueno, ustedes decían que tienen que ver con la época de temporada en donde vienen algunos a vacacionar y algunos también vienen a cometer algunos hechos delictivos, así que atento con eso, trabajando en coordinación con la policía de la provincia. Bueno, y a propósito de eso, lo leí ayer, ¿no? La detención de dos personas que aparentemente se vendían o se presentaban como permisionarios de estacionamiento controlado en la zona del Centro Viejo, pero que nada tenían que ver con ello y allí hubo un actuar también de la policía. Sí, sin duda, bueno, tiene que ver con esta avivada que tiene que ver con cobrar el uso de la vía pública como si fueran permisionarios, los maldichos naranjitas. Y bueno, también recordamos que todos los permisionarios tienen que tener su carne habilitante y le tienen que entregar por cada hora que estacionan según la zona el comprobante correspondiente. No existen permisionarios o naranjitas para que identifique la gente que no esté correctamente individualizado, identificado por la parte del municipio. Juan, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, buen día. Gracias. Juan Lucero, Secretario General y de Vinculación Comunitaria de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, hablándonos un poco de la temporada del trabajo de los guardavidas y este dato interesante que recién nos dejaba Juan, que afortunadamente no hemos tenido que lamentar víctimas fatales en los últimos años y que muchos tienen que ver el trabajo de los guardavidas, muchos, porque ellos están atentos, están ahí al borde, están en las consideraciones, en las recomendaciones, son profesionales, saben lo que tienen que hacer y qué hacerlo y en qué momento. Ha sido la capacitación en Carlos Paz también modelo de comunidades vecinas, o de comunas vecinas, perdón, que también se han formado, Pablo, en este lugar. Villa Carlos Paz, ya es un clásico, nosotros no nos imaginamos como ciudad la posibilidad de no tener toda esa etapa de entrenamiento previo que empieza, creo que es por octubre, noviembre, y que luego termina con este desenlace de una presencia de profesionales capacitados. Exactamente. O sea que ya está como instalado en Carlos Paz esta situación, ha sido tomado, insisto, como ejemplo por otras comunas, como San Antonio de Arredondo, y en medio de esto, que la perlita es ver qué ha pasado en Cabalango, qué situaciones, bueno, independientemente de si se podría haber evitado el accidente, porque tampoco es que vos tenés un guardavida en cada esquina. No, pero lo llamativo de esto, y ahí voy Beto, es el lugar, porque se da en el vado de Cabalango, si hay lugar donde hay gente y donde uno imagina que... Pero por eso yo estudiaría un poquito las circunstancias, de todos modos que no haya profesional, porque puede pasar, Pablo, acá hay lugares donde está prohibido el acceso de las personas, por ejemplo acá al lago, viste que hay gente que incluso se pone a pescar y está prohibido, bueno, se estima que en ese lugar no va a haber un guardavida, porque casualmente ese lugar es inaccesible para cualquier persona. Yo soy de Ríos, porque soy de Chocruz, vivo a una cuadra del río, y desde Mayúsumás para arriba, dudo en Mayúsumás, si hay alguno dando vueltas, pero no hay guardavidas. Y por otro lado la gente es muy imprudente. No existe la presencia de guardavidas, no invierten en la seguridad, eso es seguridad, es parte de la seguridad. Y en cuanto a los guardavidas, tengo ahí una amistad con una chica que es guardavidas y me ha contado un par de rescates que por ahí no se hacen públicos.